Un menor identificado con las iniciales SFV de 17 años es capturado por el personal de Serenazgo por inmediaciones del Girón Calixto, Arestegui y Gonzala Berri, acusado de formar parte de una banda delincuencial. Según la denuncia de las víctimas, este adolescente junto a otros seis de sus compinches, los que fugaron, habrían golpeado y robado un celular y otras pertenencias a dos jóvenes identificados como Anderson Roly Canazacanaza, de 19 años de edad, e Ismael Nina Callahuanca, de 21 años de edad, quienes transitaban por el lugar. ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están mis amigos? Yo trabajo con los contrarios Mi perro me han golpeado, mi gorra me han quitado, mi perro me han quitado, mi perro me han quitado. ¿Lo conoces tú? Sí, lo reconozco. Es él, y un amigo con lentes y todavía había más. ¿Vamos a recordar por ahí los chafones? Ocho, ocho, siete. Por ahí los chafones, por ahí. La captura se realizó por inmediaciones en la plaza de armas, hasta donde se trasladaban las personas afectadas para solicitar el apoyo a los agentes de serenazgo municipal. ¿Él sabe quién trabajó? ¿Es tu gorro? No, no. No, no, no. El problema es mi barrio. La señorita lo tenía. Y con ellos estaban las señoritas. Si no, ¿cómo estaría así? No podía estar acosándola, nada. No le robar yo. Yo trabajo. ¿Y por qué me va a darme? No sé yo agarro. Yo no sé. En serio, a mí me agarran punta también. A mí me agarra también. Gracias por ver el video.